¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Atención jubilados, otro grupo no cobra el bono de 37 mil pesos. Debido a la situación económica, ANSESI quida un bono de 37 mil pesos a titulares del haber mínimo. Dicho plus se paga de forma proporcional para quienes tienen un ingreso mayor hasta totalizar 124 mil 460 pesos. Esta semana, la doctora Laura Calerguiz usó sus redes sociales para despejar dudas de sus seguidores. Al hacerlo, la abogada hizo una aclaración sobre el bono de 37 mil pesos, pagado por la ANSESI hasta diciembre de 2023. Ella indicó que las jubiladas del haber mínimo que también cobran una pensión, no reciben este refuerzo. En el Instagram de Laura Calerguiz se aclaró que sólo corresponde a quienes cobran un haber. Es decir, las personas que reciben más de una prestación no lo cobran. Laura recordó que el monto de la jubilación mínima es de 87 mil 460 pesos. Es importante aclararlo, dado que algunas personas consideran que el haber mínimo es de 124 mil 460 pesos. Por esta razón, a la hora de considerar si corresponde o no el bono se tienen que tomar 87 mil 460 pesos. Además, ese es el valor a considerar a la hora de calcular las pensiones no contributivas, PNC, y la pensión universal para el adulto mayor, PNC. La PNC por discapacidad y por vejez es el 70% del haber mínimo, o sea 61 mil 222 pesos, y la de madres de 7 hijos es el 100%, 87 mil 460 pesos. En el caso de la PNC, el monto es el 80% que equivalen a 69 mil 968 pesos. Recordemos que el ANSES liquida el bono a los beneficiarios de la PAM y PNC. Al igual que para los jubilados y pensionados del SIPA, el otorgamiento es directo. Hasta diciembre, ANSES también otorga un plus de 15 mil pesos del programa alimentario PAMI. Desde este mes, el beneficio es para todos los afiliados a PAMI mayores de 60 años, con ingresos de hasta un haber mínimo y medio. Cabe señalar que este bono reemplaza la entrega de bolsas con alimentos que se hacía en los centros de jubilados. Contanos en los comentarios si sos jubilada con una pensión y si ya sabías que no cobrabas el bono de 37 mil pesos. Si esta información te pareció importante, por favor, compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor, dale like y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo video.